Bueno, aquí nos estamos levantando y voy a empezar a pecar una frutita porque hoy nos vamos a ir al zoológico Y bueno, teníamos una sandía ahí en el refri y dije, bueno, pues por qué no, la voy a picar y me voy a llevar todo esto Mientras mi esposito hace el desayuno Aquí le voy a robar su lonchera para echar toda la frutita, voy a echar los doritos y voy a echar todo, todo, todo lo que se me ocurra A que me haya antojo de nada en el zoológico Hasta los cacahuates Y pues ahora sí, a apurarnos a desayunar y ya para empezarnos a arreglar porque mi marido me cuelga Y bueno, ya me colgo pues porque ya llegamos tarde al zoológico Pero sí, aquí les estoy mostrando más o menos ¡Chiquita! ¡Ay, broma para! ¡Vámonos al zoológico! ¡Vámonos al zoológico! ¡Pobres pollitos están dormidos! ¡Llegamos! ¡Ay, qué belleza! ¿A dónde venimos? ¡Ay, llora movera! ¡Los gorilas! ¡Los gorilas! ¡Ay, abertoguita! ¡Ay, llora movera! ¡Ay, qué es! ¡Está dormido! ¡Está dormido! ¡Está dormido! ¡No se alcanza a ver el león! ¡Es un rinoceronte! ¡Mmm, hipopótamo! ¡Mmm, hipopótamo! ¡Qué lindo! A ver, ¿qué traemos? Traigo la bolsita del elotero, limón, gatorade, duritos, sandía, duvalín, pingüinos, hasta yakul, pañillos ¡También, que no falten! ¡Las palomitas! ¿Quién dijo que no hacía falta la lonchera aquí en el zoológico? Me faltaron los cacahuates que por allá los traían ¡Y a continuar! ¡Mira los pingüinos en su casita! ¡Mira, mami! ¡Estos también son sus casas! ¡Ajá! ¿Así no dan? ¡Mmm! ¡Un heladito! En esta maquinita le echas una moneda y sale con otra figura Y aquí está con forma de león A ver, vamos a ver... ¡Ay, el koala! ¡Ja, ja, ja! La cara de tristeza ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobrecitos! Nomás hay un animal de cada especie ¡Muy triste! Aquí dice que los koalas a los 35 días se salen de la cola ¡Ja, ja, ja, ja! Continuamos con los changuitos ¡Mira, estos son mis favoritos! ¡Llamingos! ¡Llamingos! Sí, los flamingos Cuando tu marido te copia los tenis ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no lloró, no! Estuve así de que me cagara un pájaro por aquí me pasó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué a gusto está aquí! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y el papa qué? ¡Ja, ja, 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 ja! Me está llamando esta marca ¡Eeeeh! Mira ¡Ja, ja, ja! ¡Qué a gusto! los jueguitos de aquí del zoológico. La neblina. Andamos en el Pueblo Norte. Se está durmiendo esta niñita. Ella siempre arrancando florecitas. ¡Gracias! ¡Continuemos! ¡Mira qué bonito! Red Panda dice que se llama. ¡Mira! ¡Qué plantas! ¿Qué clase serán? ¡Sí! Parecen como en papel china. Dicen que estos ladran como perros. Por eso se llaman como ardillas pero son perros. ¡Óyeme tú! ¿Qué te crees? Los conejitos. Son peces. Las burbujitas. ¡Dalia! 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 ¡Ven! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ven! 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 ¡No quiero bien dormir! Venimos a comer. A un restaurante mexicano. No había mirado ese cuadro bien. Me pasaron de lanza. Se me antojó un pozole verde. Totopos, birria. Quesibirrias. Tacos de camarón. Y ahora sí, vámonos a lo que es este Esta ruta San Francisco Ya llegamos a la casa, me puso la pijama y a ver una película Vamos a ver la de Cruella de Bill ¡Jajaja! ¡Jajaja!